Bienvenidos al programa de lanzamientos de esta semana que comprenden los lanzamientos del 2 de octubre al 7 de octubre. Así que ponte cómodo porque comenzamos mes y comenzamos el programa de lanzamientos. ¡Vamos a por ellos! Desde el lunes 2 de octubre vamos a poder disfrutar de The Hunter Call of the Wild, un simulador de caza que probablemente a los amantes de este deporte les guste mucho. Así que, bueno, una propuesta para este sector de público que le guste la caza. Por otra parte, al día siguiente, 3 de octubre, tenemos Battle Chaser Night War, una adaptación del famoso cómic en formato RPG. Un juego, la verdad, muy interesante y es un juego a tener en cuenta. El mismo día tenemos Dragon's Dogma Dark Arisen. Si lo tuyo son los juegos mundo abierto, de fantasía con dragones, este juego es para ti, sin duda alguna, donde incluye todo el contenido que ya ha salido de Dragon's Dogma. Y también el 3 de octubre llega Forza Motorsport 7, el juego estrella de Xbox One y PC, ya que es un juego exclusivo y es sin duda el juego estrella de la simulación del mundo del motor. Finalmente, el 5 de octubre, tenemos a Hat in Time, que es un juego orientado al juego de plataformas mítico de Nintendo 64. Momento de revivir estas curiosas aventuras que pudimos hacerlo ya en, como decimos, en Nintendo 64. ¡Suscríbete al canal!